La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El rectorio que vamos a hacer hoy día son tres temas Dos temas de las profesoras Y un tema muy tradicional de la red Que lo vamos a dedicar a una persona muy querida también Los temas en general tienen que ver con la ausencia Y tienen que ver con el sentimiento que uno siente cuando viene acá En este lugar, como dije una vez en la inauguración de nuestro memorario Un lugar que nunca debió existir Pero cuando existe Venimos y recordamos a nuestros compañeros de todos Aquí nos hemos juntado Los compañeros de la izquierda de la izquierda, del MASU De mi, del Partido Socialista Y de mi Partido Comunista Y hemos hecho un trabajo hermoso aquí conjunto con la Villa Que es ese que está allá, lo pueden pasar a ver después Y le llamamos la Plaza de los Partidos Políticos a sus marcas Entonces, esto es también como mi casa Bueno, por eso es que estos temas que vamos a ver ahora Están muy relacionados con las ausencias Con nuestros seres queridos En primer lugar entonces vamos a jugar Ausencias y hasta el pasado ¡Gracias! 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 Amén 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 venían a alguna reunión, a alguna actividad, que se yo, y volvían alegres a su casa en el sur, y alguna vez ya no volvieron a su casa para el espíritu, sí. Vamos a tocar este tema, que se llama Vuelvo al Sur, que rememora el viaje del tren, que muchos de los que estaban aquí hicimos muchas veces hasta el sur, ¿cierto? Entonces, aquí va este tema, ¿bien? Vuelvo al Sur 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 ¡Gracias!